Yo le voy a contar la historia que le pasó a un pan amigo Le dice en el calle mami bebé Ella me mintió, no, no, me dijo hola mi amor Poco a poco se acercó y yo le amé Ella me mintió, me dijo hola mi amor Y poco a poco se acercó pero luego se alejó No sé lo que lo pasó, baby ella se enamoró Solo quiero decir no, baby pero se alejó Cambió toda la situación, ya no quiero repetir No cambies esa ocasión Te voy a contar que fue todo lo que a mí me pasó De una chica ese loco se enamoró Pero se dio cuenta de lo que sucedió Y reaccionó tarde para la situación Y se alejó, me dijo no Me dijo ya no eres mi amor Ya no sentía ese cariño en el corazón Este loco ya lloró, ya no pudo por amor Pero todo su corazón le entregó Ella me mintió Oh, oh, me dijo hola mi amor Poco a poco se acercó y yo le dije que no Yo no sé qué hacer Baby, baby, fuck your love Y se acercó y le dije que no Baby, qué pasó, dime eso yo Solamente quiero sentir tus besos Nena, en esta ocasión sé que tú se vas Lágrimas derramarás Pero después de esto mi corazón darás Sé que tal vez te engañé Tal vez te fui infiel Pero no pude aceptar que con otra te engañé Lloré, 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 lloré Pero baby, juro que te amé Ella me mintió Oh, oh, me dijo hola mi amor Poco a poco se acercó Luego se alejó No, no, pero le dije que no Ve, le dije que no Quiero sentir tu piel Solo una vez más Como esa vez Dónde tuviste aceptar Esa vez como Con lujos y detalles Dónde baby yo te conocí en la calle Te miré con una cintura espectacular O quizás No sé qué pasó No pude aceptar Me acuerdo de esa vez Que fue tu casa Y que nadie nos detenía Nada, nada Para, para, para Solo tengo que aceptar Que no estoy en todas De tu realidad Para, oye, ma No lo puedo aceptar Solo quiero tenerte Y ella me mintió No, no, me dijo hola mi amor Poco a poco se acercó Yo le dije que no No, no, no No sé qué fue, qué pasó Tal vez que sucedió Si te escribo esta canción Fue de mi puño y letra Para decirte Baby, ojalá tú lo interpretas No sé tu forma de interpretar Solo quiero desearte Cosas muchas, muchas más Quizás te vas O ya te fuiste de mi lado Pero solo quiero tenerte una vez a mi costado Para decirte que te amo Y regresar al pasado Y ella me mintió Y así fue la historia de mi pana Kai Mi causita J Factory Y así fue la historia de mi padre